Bienvenidos a la clase número 3 de inglés. En esta ocasión consideré continuar viendo otros aspectos acerca del verb to be en oraciones afirmativas. En este caso analizaremos la contraction in affirmative sentences, la forma de contracción, es decir, es la forma más corta o más reducida en la que podemos encontrar el personal pronoun con su verb to be, pero que significa exactamente lo mismo. Vamos a ver los ejemplos que coloqué. Primero coloqué la forma que ya conocemos porque ya la analizamos, que es I am, pero también podemos encontrarla con su contraction, que está después de la línea. I'm, I'm. Entonces podemos notar la diferencia en la escritura pero también en el sonido. La primera, I am, contraction, I'm, I'm. Y ambas significan yo soy o yo estoy. No cambia en el significado, pero realmente cuando conversas ambas son igual de correctas pero a veces es más común utilizar la contraction. El siguiente, you are. Después su forma contraction, you're, you're. Notamos el sonido, you're. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente, he is, he is. Su forma contraction, he's, he's. Ya es un sonido más corto. Vamos con la siguiente, she is, she is. Su forma contraction, she's, she's. Aquí pues obviamente sí tiene un sonido como el de una I, she's. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente, it is. Su forma contraction, it's, it's. Con respecto a este pronombre personal y su verbo, hubo algunas dudas acerca de si se pronuncia exactamente como una E en el verb to be is. Yo lo que comenté es que debemos de hacer el sonido más inclinado hacia una E, pero no quiere decir que vamos a decir muy marcada la E, sino que es un sonido que en español no existe. Es un sonido que es la mezcla de una E y de una I, pero tiene más inclinación o más tendencia hacia el sonido de la E, pero tampoco vamos a decir, it is. Tampoco es correcto. Entonces, básicamente es encontrar esa mediación en el sonido, pero para poder explicarlo, pues sí, es más hacia la E que hacia la I, pero no marcando demasiado la E. Yo sé que es un poco complicado, pero vamos a tratar de practicarlo. It is, it is. Un poco más rápido, it is, it is. Así es como lo escuchamos, pues, en una persona nativa, it is. Muy bien. Su forma contraction, it's, it's. Vamos con el siguiente, we are, we are. Su forma contraction, we're, we're. Vamos con el último, they are. Ahí recordemos el sonido de la D. They are. They are. They are. También aquí tenemos que tomar en cuenta que obviamente cuando lo escuchamos en una persona nativa, claro, dependerá, dependerá de la rapidez con la que hable, así como nosotros. Hay personas que hablan un poquito más articulado, hay personas que no. De igual manera es en el inglés. Vamos a repasarlo por último, con un poquito más de rapidez. Desde el principio, en el inglés, con un poquito más de rapidez. Vamos a repasarlo por último, con un poquito más de rapidez. es, it is, it is. Contraction, it's, it's. Siguiente, we are, we are. Contraction, we're, we're. Por último, they are, they are. Contraction, they're, they're. Muy bien. Ahora colocaré algunos ejercicios. Primero, sin contestar y les daré tiempo para que pausen el video y puedan responderlos. Posteriormente pondré la resolución. Aquí les presento los ejercicios. Coloqué 10. Voy a dar tiempo para que puedan pausar el video. Es importante que por favor lo hagan y lo resuelvan, sobre todo si pueden, sin ver apuntes o algo por el estilo. Y pues, posteriormente yo le voy a dar respuesta y voy a explicar el por qué es esa la respuesta. Ahora que ya pudieron completar las oraciones, vamos a proceder a ver por qué colocamos ciertos verbos en los espacios vacíos. En la primera oración I am the new manager. Yo soy el nuevo gerente. I am the new manager. Muy bien. El siguiente we are in China. We are in China. La tercera Mary is my sister. Mary is my sister. En esta ocasión coloqué algunos ejemplos en donde pues no vemos básicamente el pronombre personal como I, we, she, sino que coloqué en algunos el nombre como María. En este caso que es Mary, ¿verdad? Esto lo hice porque pues no siempre utilizamos directamente el pronombre, sino pues el nombre personal de alguna persona. En este caso, para poder resolver esta oración, pues tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué pronombre personal podría sustituir? María al nombre de María. Entonces, Mary es el nombre de una mujer. Por lo tanto, podría ser sustituido con el pronombre she, ella, porque es una mujer. Entonces, el verbo que le corresponde es, es. Mary is my sister. Muy bien. María es mi hermana. La número cuatro. They are from UK. Ellos son del Reino Unido. Ahí se refiere a United Kingdom. Reino Unido. Vamos con la cinco. My sister and I are in the restaurant. Mi hermana y yo estamos en el restaurante. En esta ocasión colocamos are porque tenemos igualmente que pensar qué pronombre personal sustituye esto que colocamos al principio. Mi hermana y yo. Como nos estamos incluyendo nosotros, entonces, pues ahí está dicho. Vamos a utilizar el pronombre personal we. Porque es nosotros. Mi hermana y yo. Nosotros. Entonces, el verbo to be que le corresponde es are. My sister and I are in the restaurant. La número seis. My parent's dog is on the sofa. El perro de mis padres está sobre el sofá. En este caso, también tenemos que analizar el sujeto del que se está hablando. Aquí dice, el perro de mis padres. Entonces, el sujeto del que se está hablando es el perro. No hay que confundir que se esté hablando de los padres. Si no, es el perro. Porque dice, el perro de mis padres. Entonces, lo podríamos sustituir con it. Porque it es utilizado para animales o para objetos. En este caso, es un animal, por lo tanto, sería it. Y el verbo que le corresponde es is. My parent's dog is on the sofa. Número siete. The photos are beautiful. Las fotos son hermosas. En este caso, colocamos en el espacio vacío el verbo are. Porque volvemos a analizar cuál es el sujeto del que se habla. The photos. Las fotos. Entonces, ¿qué pronombre podría sustituirlo? En este caso sería they, porque es las fotos. Ellas o ellos. Entonces, en este caso sería they. Y el verbo que le corresponde are. The photos are beautiful. Número ocho. The photo is beautiful. Quizás, algunos pensaron que me equivoqué y lo repetí. Pero si notan, hay una leve diferencia. En la número siete, coloqué plural. The photos. Y en la número ocho, puse the photo. Una. La foto. En singular. Por lo tanto, the photo lo podríamos sustituir con el personal pronoun it. En este caso, va con el verbo is. The photo is beautiful. La foto es hermosa. La número nueve. The glasses are new. Los lentes son nuevos. Igualmente, tenemos que ver qué pronombre puede sustituir the glasses. Los lentes. Y aquí, este tipo de artículos en específico son sustituidos por el pronombre they. Ellos. Ellos. Los lentes. Ellos. Siempre van a ser sustituidos con they. Porque aunque los lentes puedan ser físicamente un solo artículo, son considerados en inglés como algo plural. Los lentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el artículo al decir los pantalones. The jeans. Los pantalones. Igualmente, son considerados como un plural. En este caso, sería sustituido con they y le corresponde el verbo are. Así que, the glasses are new. Los lentes son nuevos. Número diez. The television is old. The television is old. Igualmente, the television es de lo que estamos hablando, la televisión. Y esta puede ser sustituida con it. Muy bien. Entonces, le corresponde el verbo is. The television is old. Lo han hecho excelente. Si continúan teniendo alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios y estaré atenta a ellos.